¡Buenas tardes, palacio! ¡Buenas tardes! Hoy, un día a un tanto inusual y ahora también, en seis de las tardes, sábado, 5 de febrero, qué mejor que viniera para los dos películas de la clube de la provincia, sin ninguna alguna, una de las mejores ventanas para decirles igual. ¡Muy buenas tardes! Y sean todos ustedes bienvenidos a este gran partido en el final del vídeo. Hoy, nos encontramos las críticas, las narcóticas, las pintó, uno de los tiempos, los besos pesados de la liga de hoy. Vamos primero a presentar, como viene siendo un habitual, a ellas, a las pasareas, a las chicas que son llamadas de subir la temperatura y la referencia a este palacio, para el tipo de animación, que se ha eliminado la ciencia que están llamadas de una hora a más o menos de un tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.